Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Gess y el día de hoy vamos a reflexionar juntos. Y seguramente ya sabes el título de la reflexión, pero quiero introducirme a través de una simpática historia. Y es que hubo una vez una asamblea muy importante de cangrejos en el fondo del mar. El más viejo de ellos había convocado a una reunión. Asistieron cangrejos de todas partes, desde las aguas más tranquilas hasta los océanos más grandes. La reunión comenzó puntualmente y el líder tomó la palabra y dijo Hemos estado haciendo algo muy mal por mucho tiempo. Estamos dando un mal ejemplo y el motivo de esta reunión es para que cambiemos todo eso que estamos haciendo mal. Somos de pésimo ejemplo para todos y es una costumbre que debemos cambiar. Uno de los cangrejos que vino desde muy lejos opinó Bueno, ¿y cuál es esa costumbre? Dijo muy preocupado. El cangrejo líder respondió Lo diré sin rodeos. Tenemos que dejar de caminar para atrás. Somos de muy mal ejemplo y todos nos usan como ejemplo negativo. Y además nos consideran retrógradas. Un cangrejo de agua dulce inquirió Bueno señor líder, ¿y entonces qué es lo que propone para que dejemos de caminar hacia atrás? Seré realista con todos ustedes, contestó el líder. Para nosotros será muy difícil dejar de caminar para atrás. Tantos años lo hemos hecho así que será casi imposible. Pero propongo algo, que a partir de este momento los pequeños cangrejos que nazcan sean enseñados por sus madres a caminar para adelante. Todos se emocionaron demasiado al escuchar esta propuesta y cuando partieron a sus casas comenzaron a hacer el trabajo. Las madres cangrejos o cangrejas con mucho amor comenzaron a enseñar a sus pequeños a caminar hacia adelante. Primero una patita y después la otra. Y ellas insistían mucho en esta nueva forma de avanzar. Aunque a los pequeños les resultaba un poco difícil seguir las instrucciones. Con el tiempo los pequeños cangrejos se empezaron a dar cuenta de algo muy curioso. Las mamás les decían cómo tenían que caminar, pero curiosamente ellas estaban caminando para atrás todavía. Uno de los cangrejos, muy estudioso e inteligente, opinó entre sus demás compañeros. ¿Cómo es que ellos hacen una cosa y a mí me piden que haga otra? Así que todos ellos empezaron a hacer este tipo de comentarios y llegaron a la conclusión que definitivamente sería más fácil caminar para atrás que para adelante. En vista de esta insurgencia tuvo que convocarse a una nueva reunión. La norma que propuse no está funcionando, insistió aquel viejo líder y además agregó. Y no funciona porque no estamos predicando con el ejemplo. Y lo cierto es que no podemos pedirle a los demás que hagan lo que nosotros no estamos haciendo. Cuenta la leyenda que esa es la razón por la cual los cangrejos siguen caminando hoy en día para atrás. De esta agradable historia podemos aprender por lo menos tres cosas que quiero compartir contigo hoy. Y la primera es que la gente pone más atención a aquello que hacemos que a lo que decimos. Es muy muy fácil pedirle a nuestro hijo, a nuestro nieto, al sobrino o a cualquier persona que deje de fumar, que no beba, que deje los malos hábitos, que quizá deje el teléfono para ponerse a estudiar o a leer cuando tú y yo no lo estamos haciendo. La verdad número dos que nos enseña esta historia es que tú y yo estamos educando, estamos inspirando a los demás, aun cuando no mencionemos ni una sola palabra. El ejemplo es el más poderoso educador que una familia o que una sociedad que tú y yo podemos tener. Y la verdad número tres está relacionada a una imagen que en una ocasión observé por las redes sociales. Y se trata de un papá que va caminando y al lado de ese papá camina su hijo. El papá le dice al niño que cuide sus pasos para que no tropiece, pero el niño le dice, No papá, tú debes cuidar tus pasos porque yo te estoy siguiendo. Lo que nos enseña esta historia es que no podemos pedirle a nuestros hijos que hagan tal o cual cosa si tú y yo no estamos dispuestos a hacerlo. Y además ellos siguen nuestro ejemplo, ellos observan nuestra forma de conducirnos, observan y siguen nuestros pasos. Nosotros les inspiramos a que sean buenas o malas personas y a veces no es necesario decir una sola palabra para ello. Culpamos muchas veces a la sociedad, a la escuela, a los amigos, a las redes sociales, a la tecnología, pero no nos estamos dando cuenta que nuestro ejemplo es el que está orillando a nuestros hijos a hacer determinada acción. Si deseas, al igual que yo, que nuestra generación sea mucho mejor de lo que es la nuestra, te invito a que pongamos atención a esas áreas de nuestra vida en las cuales no estamos dando un buen ejemplo y comencemos a trabajar para que esos pequeños cangrejitos que se están levantando comiencen a caminar para adelante, no para atrás y no cometan los mismos errores que tú y yo hemos cometido. Pero para ello es muy importante poner atención en el poder de nuestro ejemplo. Muy bien, pues esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides que en este canal también tenemos más reflexiones que te las voy a dejar sugeridas por la parte de arriba. Y si deseas que a lo mejor desarrolle una reflexión sobre algún tema en específico, te invito a que comentes en la parte de abajo y también me des tu opinión respecto a esta reflexión. No olvides compartir este video por tus redes sociales para que más personas conozcan que es muy importante cuidar nuestro ejemplo. Y por último te invito a que te suscribas picando este circulito para que formes parte de esta gran familia que cada vez crece más. Hoy se me olvidaba, por aquí dejo mis redes sociales para que me sigas y estemos en mayor contacto. Y ahora sí, sin más bla bla bla, yo te veo en un próximo video. ¡Chau!